¿Qué tal a todos? Soy Cas y sí, efectivamente el día de hoy tenemos un nuevo video en el cual veremos cómo entrena el calvo más famoso Bueno, uno de los calvos más famosos del mundo del cine, de Hollywood, estoy hablando nada más y nada menos que de Vin Diesel Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video Y así estén atentos a todas las novedades Pues bien, dicho eso, si les interesa ver cómo entrena Vin Diesel para Rápidos y Furiosos, empecemos Muy bien cracks, empezamos este video y vemos a Vin Diesel con una gorrita de New York Y lo vemos con una barra olímpica y dos discos de 25 libras, ¿no? Estos son de la marca, bueno, no voy a decir la marca porque me da igual Más o menos cada disco pesa unos 10 kilos, ¿no? Un poquito más Estamos hablando de la barra 20 y dos discos de 10, 40 kilogramos en bíceps No está nada mal, ¿no? Vemos ahí que Vin Diesel está bombeando Quizás esto puede estar al final de su rutina, qué sé yo Pero lo vemos bastante tranquilo, a ver, va a ser una red más Se ve un poco cansado y sí, subió, subió la repetición Parece que va a sacar más repeticiones aún O sea, Vin Diesel sí me parece alguien fuerte Fuerte digo porque no entrena para musculación pero se le ve alguien fornido, ¿no? Alguien mamadísimo O sea, un poquito subido con el porcentaje de grasa Pero técnicamente en líneas generales yo diría que tiene un buen aspecto físico Como alguien que va al gimnasio y simplemente quiere estar en forma y ya Aquí lo vemos ya practicando un poco de artes marciales Un poco de sombra, de box No se le ve tan suelto Pero no sé, creo que no lo hace nada mal, ¿no? Se le ve bastante bien Miren ahí, un upper ¿Y qué más? Ahora, un jab Otra vez Y un upper otra vez, ¿no? Bueno, este no es un gancho Pensé que iba a ser el 1, 2, 3 Pero bueno, se le ve bastante bien Repito nuevamente La mayoría de actores pues busca ponerse en forma para estar en algunos papeles O simplemente para su vida cotidiana No todos entrenan a un nivel muy muy alto Pocos son los que hacen eso Como la roca, por ejemplo Y aún así la roca es alguien que va al gimnasio y ya está O sea, no practica, digamos, deportes extremos u otras actividades físicas Eso tampoco quiere decir que sean malos para las otras cosas, ¿no? Aquí vemos a Vin Diesel haciendo la rueda abdominal Obviamente para trabajar el abdomen Por eso se llama así Es un ejercicio demandante, ¿no? Con las rodillas es un poquito más sencillo Pero cuesta, cuesta Para aquellos que hayan intentado este ejercicio con la rueda Hacerlo de pie, o sea, con los pies Y simplemente las manos Y extenderte por completo Realmente es muy pero muy difícil Muy poco lo pueden hacer Y hacerte 10 repeticiones No es algo tampoco muy fácil en ese movimiento Ahora haciendo un poquito de remos aquí en el gimnasio Para trabajar la espalda Muy buena técnica Debo decir que la técnica de Vin Diesel Está muy pero muy bien Yo lo veo y digo Bien, este tipo entrena bastante duro Ahora supongo que ya tiene como 50 años Y ya no entrena al mismo nivel, ¿no? Aquí era hace algunos años Miren ahí con las elevaciones laterales Hace pausas Se nota mucho porque Vin Diesel Trabaja el hombro Parece que en un buen nivel Se ven como que redondos No, pero tampoco se ven como ningún culturista Se ven bien hasta el punto Que podríamos decir que es natural Podríamos decir No es que sea natural Pero yo podría apostar a que sí Porque su porcentaje de grasa No es tan bajo Y se nota una contextura bastante ancha Entonces yo apostaría Que podría ser alguien natural O al menos alcanzable Pero bueno, esa es simplemente mi opinión, ¿no? Ustedes pueden pensar lo que mejor crean De repente yo también me puedo equivocar en eso Ya saben que si tienen opiniones diferentes Me lo pueden decir en los comentarios Y aquí haciendo press militar O overhead press Que es lo mismo Pero con otro nombre Y lo hace con 60 kilos, ¿no? Es un peso regular para ese número de repeticiones Aquí le mete un poquito de remos Remos al cuello, ¿no? Para los trapecios A la roca también le gusta entrenar mucho los trapecios Y miren, ahora ¿Qué va a ser? No, una bandera Bin dice el calisténico ¿Tú te imaginas lo difícil que es hacer calistenia con 100 kilos? Muchos dirán No, pero yo soy más fuerte que lo de gym Porque me hago muscle up Me hago dominadas Me hago flexiones Le meto un aplauso adelante Un aplauso atrás Giro, las hago con una mano y todo eso Sí, pero tú eres alguien que mide unos 70 Y pesa 55 kilos mojado Y eso realmente no complica tanto la calistenia Obviamente hay mérito Pero no es lo mismo Mientras más pesado seas respecto a tu altura Más difícil será hacer calistenia Pero la ventaja es que cuando vayas a hacer pesas Obviamente tu fuerza va a ser mucho más descomunal, ¿no? Si pesas 100 kilos Obviamente tu fuerza transferible a las pesas Va a ser mucho más alta Pero en calistenia Pero en calistenia vas a estar un poco más débil o limitado Sin embargo, como digo, la transferencia a otros deportes va a ser muy alta Y aquí continuando vemos a Vin Diesel haciendo abdominales Aunque creo que no es Vin Diesel Porque Vin Diesel no tiene tatuajes O será una manga o algo de eso O sí tiene tatuajes Tal vez yo no lo sé A ver, aquí boxeando un poco de sombra A ver, aquí boxeando un poco de sombra Vin Diesel tiene una cara que, no sé Parece que no te meterías con él Ni loco Bueno, y ahora vamos a analizar un poquito más el físico de Vin Diesel Vemos aquí que tiene buenos pectorales Lo que más resalta son sus brazos, ¿no? Sus antebrazos, su bíceps y su hombro Resaltan muchísimo más que el resto de su cuerpo Vemos que tiene abdominales Pero tampoco es la gran cosa Parece que tiene ahí un poco de grasa Tiene un poco los pantalones abajo Por eso es que se le ve la vea abdominal No es porque esté más definido Vemos que en pectorales Tiene pectorales Pero no están tan bien formados Decirlo de alguna manera Tiene masa muscular ahí Pero no está tan bien desarrollada O al menos no hay calidad muscular Por otra parte Los trapecios de esta parte de aquí cercana al cuello Realmente no es tan visible Se ve normal Para su contextura yo diría que está bastante bien Y en cuanto a las piernas Pues no se le nota mucho en ningún video Ni nada de eso No es algo como un ciclista O un culturista Pero supongo que tiene masa muscular ahí también Y aquí podemos ver claramente Que Vin Diesel entrena básicamente para algún papel O seguramente pasó por alguna crisis Porque vemos una foto que estaba gordo Y luego vemos una foto en la que está pues más definido No sé cuál es antes No creo que esta foto también se la tomaron Y luego se puso en forma nuevamente Y se puso mamadísimo otra vez Pero quién sabe Podríamos decir que estas cosas Nos dan a entender que algunos entrenan para ciertos papeles Entonces cuando le toca grabar Rápidos y Furiosos por ejemplo Podría consumir alguna sustancia química Simplemente para acelerar el proceso De creación de masa muscular O de pérdida de grasa en todo caso Yo no puedo afirmar nada de eso Pero ahí les dejo ese argumento Para que ustedes lo analicen Oigan y también por aquí en internet Me encontré esta foto en la que vemos a Vin Diesel Que tiene como mascota A un cheetah Un leopardo No sé qué animal sea Pues no sé mucho de animales O diferenciar este tipo de felinos Pero bueno Es un animal salvaje el que tiene aquí No es un perrito No es un chihuahua No es nada de lo que pensaríamos nosotros Aquí se puede visualizar un poco mejor El físico de Vin Diesel Nuevamente repito Que tiene un volumen amplio Pero tiene cintura ancha Entonces por ahí como que su genética No le ayuda tanto Yo diría que es genética Porque tampoco es que tiene mucha grasa corporal acumulada Al menos en esa foto Porque le puedes ver los hombros rayadísimos Vemos vascularidad en los antebrazos Y todo eso Nuevamente entrando al tema de las piernas No se le ve un volumen amplio Pero se le ve más o menos simétrico Así que yo diría que está bastante bien Repito El físico de una persona que entrena Y quiere estar saludable Ese es el físico de Vin Diesel A ver Con esto tampoco estoy diciendo Que tu vecino el que va al gimnasio Se va a ver como Vin Diesel No Seguramente hay gente en el gimnasio Que entrena para estar saludable Y tiene un cierto volumen Probablemente esas personas Se parezcan un poco más a Vin Diesel Salvo que tengan cabello Pero lo que yo digo Es que Vin Diesel No es como un culturista Que toma química todo el tiempo O que se cicla Para verse mamado Para verse muy grande Probablemente sí Pero parece que tiene un físico Bastante realizable Eso es lo que yo trato de decir en este video Sin embargo Si ustedes tienen una opinión diferente Me la pueden decir en los comentarios Saben que siempre los estoy leyendo Muchas gracias por haber visto este video Recuerden que estoy bastante activo en Instagram Y sin nada más que agregar Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau